Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube de música, que más hacemos Rix? Difusión, marketing, no, no digas, no digas dinámica, es que es domingo, domingo de cruda, domingo de buba, pero aquí está una gran banda, el muro de Merlí, un fuerte aplauso, que va a venir a quitarnos esa flojera, la primera banda de metal que viene, primera banda de metal, ahorita vamos a hablar bien de su género porque me comentaron que era metal, metal, no hay otras funciones, pero pues como tal si, no, o sea, es la primera que no hayamos tenido, teníamos muchas ganas, siempre decíamos que fue de falta metal, falta metal, ahí hacemos el llamado para las bandas de metal, seguro después de que subamos esto a la red, estoy seguro de que van a llegar varias bandas, esperemos, esperemos, y también pues hay otros géneros, vamos a hablar más adelante, primero que nada que se presente cada uno en que toquen la banda, yo soy Gabo y soy el baterista de la banda, soy Andrés Cruz, soy el guitarrista del muro de Merlí, yo soy Bruno Saldaña, soy el bajista, yo soy Kiyoshi, guitarrista, yo soy Beto, soy vocalista del muro de Merlí, ok, una banda del 5, al límite, al límite del CEDA, quién es el muro de Merlí, porque ya sé yo, a punto de salir, ¿vienen de lejos? ¿vienen de lejos? Pues yo, nada más, ¿de dónde vienes hermano? De lo de Cuacalco, a la madre, está lejos, está lejos, la pregunta de Caljón Rick, ¿Quién es el muro de Merlí? Más que una banda, nos consideramos como una familia, que hacemos lo que nos gusta, nos divertimos creando música, entre todos combinamos varios estilos, y siempre llegamos a un punto que estamos todos de acuerdo, y pues así es como hemos llegado hasta hoy, hasta aquí. No, aparte se ve que traen química entre los 5, que son muy desmadrosos, que el lugar es muy chido, porque luego hay bandas que vienen muy serias, se ven, en hecho se saludan con besos en la boca, Están manoseando y, qué chido, qué rico. No, está muy chido la neta, porque yo cuando le pregunté a ellos cuánto tiempo llevaban, se nota que ya llevan un ratote, y se nota también desde que los escuchas, y cómo se tratan, ¿no? La verdad es que si cuando una banda está nueva, o apenas te están conociendo, pues emanan eso, y ustedes ya emanan una hermandad muy cabrona, que se conocen, que la dinámica de este amigo se les ha estado muy bueno para ellos, pero no iban a terminar pintados de la cara, entonces se trata de la dinámica como ayer. Pero bueno, ¿cuánto tiempo ya lleva ahorita el muro de Merlin, hablando de la hermandad? Pues en sí, en sí, el muro lleva un poquito más de 6 años, como por ahí de 7, pero la alienación que estás viendo ahorita, llevamos casi 5 años. O sea, sí han cambiado, ¿no? ¿Quiénes son los más nuevos? Nosotros dos, que somos los más nuevos. No, los más nuevos. ¿Los más nuevos? Yo sí, es el más nuevo. El más nuevo, es el... El guitarrista. El guitarrista. ¿Cómo nace el concepto del muro de Merlin? Fue algo medio cómico. Lo que pasa es que nosotros somos, este... Bueno, cuando mi primo y yo lo empezamos, somos fanáticos de Mago de Oz. Ok. Entonces, queríamos llamar a la banda con un nombre, como dando un tributo a Mago de Oz. Ah. Pero... Este pendejo... Se le ocurre decir, no, pues vamos a llamarnos el Mago de Merlin. Ajá. Y pues, yo me quedé así y digo, no, 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 no mames. Está bien. Hay una canción de Mago de Oz que... Mago, no. No, qué sé. Pero era como la onda de Magos, ¿no? Ajá. Ajá. Por eso. Y total que, este, mi prima nos dice, ¿y por qué no se ponen el muro de Berlín? Ajá. Pero nosotros lo entendimos con él, ¿eh? Y ahí decís que no. Oye, no, pero está muy chido porque yo cuando... Es que hay una historia detrás de todo esto. Los amigos de Man Studio, este, ya conocían a los muros de Merlin desde hace como tres años, güey, creo, pero no sabíamos que éramos nosotros, un todo bien raro, ¿no? Porque estuvieron en un concurso. Y cuando nos llegó el muro de Merlin, dijimos, es mucho chido porque no es el muro de Berlín lo clásico y Merlin le da también como ese toque, como astral cuenta loco, ¿no? Entonces, está muy chido, la verdad, está muy chido. Qué bueno que lo entendieron mal porque no caen en lo... Si hubiera sido el muro de Berlín, sí hubiera estado muy común. No sé, ¿qué opinas tú? No sé, si hubiera sonado, yo creo que si oigo el muro de Berlín, hubieras referido luego a una banda de punk, no sé, algo así. Sí, también. Sí, ¿no? O sea, creo que es lo principal. Pero sí, como dicen, el nombre es algo que está... que llama la atención, muy cabrón. Y la verdad, toca el muro chido, hay que decirlo, la verdad. Y cuéntenos, ¿qué está haciendo ahorita el muro de Berlín? Berlín está terminando de componer el primer disco. Estamos también... Bueno, tenemos la idea de empezar a grabar el primer videoclip. Ya tenemos varias ideas para el segundo disco igual. Más o menos, ¿para cuándo ya va a estar el disco? Pues nosotros tenemos pensado... Bueno, nuestra idea era terminar el primer disco para este año. Pero pues, dadas las condiciones de la economía... Sí, sabemos, está cabrón. Pues yo creo que a mediados del siguiente año ya está el primer disco. Órale, qué chingón, qué chingón. Bueno, esperemos verlos de vuelta por acá, que ya vengan con su disco. Y le regalan una nueva banda que siempre... En Clásico, les debemos ya un chingo, güey. Sí, o sea, tú te los quedas tú, güey. Es lo peor de todo, güey. No, no, seguro. Los revendo, tengo una página en eBay, güey. Sí, güey. No, ahí va a ser para ustedes, güey. No se preocupen, ahí los van a ver. Oigan, otra pregunta, muro de Berlín. ¿Cómo la banda ha aceptado su música? Sabemos que en México la onda de metal, hay un chingo de bandas de metal mexicanas y hay muchos fans. Pero casi no se aceptan por eso. Porque no es tan comercial, o sea, no puedes ir a tocar a un pinche bar del centro metal a lo mejor cada ocho días. ¿Cómo ha venido esto hacia ustedes? ¿La repercusión está cabrón o cómo ha sido? Pues sí, un poco, porque pregunta cómo la banda ha aceptado la música. No la ha aceptado. Mucho culero. No sacan a la verga de todos los lugares donde tocamos. No, la verdad es que, pues sí, es como tú dices, hace poco fuimos a tocar unos bares de allá del centro y cuando estamos tocando, pues la banda en vez de agarrar el desmadre y por lo mismo de que no es gente, no tocamos para mucha gente que es el género, se sacan de pedo, ¿no? O sea, sí se te quedan viendo y pues a lo mejor no te aguchean ni no te bajan, pero pues sí, se sacan de pedo. Sí, le sacan de onda, ¿no? Es que sí, yo siento que la neta en México hay muchas buenas bandas de metal en español que desgraciadamente no se le está dando este espacio, ¿no? Pero bueno, me imagino que tienen sus fans también ahí que les atrecen, pero obviamente, ¿no? Sí, sí, ya tenemos varios. Ok, muy bien, chavos, ¿saben qué es clásico de hacer una dinámica aquí en Zona Backline con todas las bandas? Y la de ustedes ya tenía rato, Reel, ya tenía rato que no la hacían, ¿no? Sí, es de las primeras que sacamos. De las primeras que sacamos y tenía ratotes, se llama Dardos por Género. Nos gusta siempre hacerse fría a las bandas. Sí, exacto. Haciendo cosas, sacándolos de su... Y el motiólogo lo dijo. Sacándolos de su zona de confort, entonces pues están acostumbrados al metal. En el juego se trata de aventar unos cuantos dardos. Aquí cámara, mira, está con la cerveza, ¿no? Como típico bar, cerveza y dardos. No es mía, ¿eh? Entonces, ahí hay cinco papelitos, cinco papelitos en donde cada uno tiene el nombre de un género. ¿Algún ejemplo de esos géneros, Reels? Es que yo no hice la dinámica. Digámoslo que... ¿Cómo? Podría ser, ¿no? Hay ranchero, hay una versión infantil, también hay pop, un bonito reggae y otras sorpresitas que hay por ahí. Ok, el aire nos está trolleando, déjalo, lo muevo para allá porque no va a levantar. Exacto. ¿Y qué más feo? Y bueno, entonces ustedes van a lanzar un dardo cada uno, o dos, o tres, hasta que quede ahí. Porque muchos como que no la venden bien. Entonces, si son buenos, a la primera, ¿no? Aguas, aguas, se está viendo ahí los géneros, los géneros. Oye, mil aire, cabrón. Donde queden más cerca, donde le den la mayoría, ese género se van a aventar, ¿no? Un cachito acústico, una guitarrita acústica, tampoco queremos la gran producción, ni una rola, no es Melody Maker, ¿siste? ¿Puedo? Entonces, pues este, vamos a arreglarnos aquí porque somos bastantes, vamos a acomodarnos y ahorita comenzamos. Más bien ahora nos quitamos tú y yo. Bueno, amigos, ya estamos listos aquí con el primer concursante, Andoni. Ah, concursante, pues que se va a ganar, güey. Sí, el concurso, una canción, una guitarra. Poder tocar la guitarra es una backline, es una backline. Ok, entonces, Andoni, tu primer tiro, esperemos que le des a la primera. Y bueno, redobles, por favor, redobles. Ah, gracias, gracias, baterista, caray. Uh, creo que necesitamos un poco más de fuerza. Más chelas, más chelas, güey. Necesitamos más chelas. Pendejo. Pendejo. Ahí está, interventor. Carajo, ¿cómo lo ve usted? En medio, en medio. En medio, no, pues sí está el medio, ¿no, güey? Pero... Yo digo que se queda con el paplito de abajo, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen? Está más cerca de donde dice sacrificio, güey, entonces... Hay que matarlo. Ah, es cierto. Ok, ahorita checamos, ahorita checamos esto. Vamos con el siguiente concursante. ¿Nombre, hermano? Gabo. Gabo, el buen Gabo. Narra esto, por favor, mi querido. Ah, güey, venga, venga. Vamos a ver su manera de tirar. Qué sutileza. Qué sutileza. Es mi precisión, diría yo. Entonces se queda en el primero, hasta arriba. Nada, nada concreto todavía. No, 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 ya van dos reggaetones. Todas son reggaetones. Yo me estoy llamando a todos, todas son reggaetones. Vamos con el siguiente, ¿no? Tu nombre. Bruno. Bruno, vamos a ver el buen... Bruno, ¿cómo toca aquí? ¿Se ve que tiene fuerza? ¿Se ve que le sabe esto de los dardos? No, no nos equivocamos. Casi. Sí, ahorita vuelve a tirar con otros dardos, no te preocupes. Tal vez es el dardo, tal vez es el dardo. Ahí está. Uy, yo creo que va ganando ese, ¿eh? Porque el otro dardo sí quedó más al lado. Sí, sí, sí. Espérate, faltan todavía dos concursantes. ¿No dices tú? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Tu nombre, hermano? Kiyoshi. Ay, yo bien malo con los nombres y luego con ese nombre. Peor. Ok, hermano. Tres, dos, dale. Dale, dale, con fuerza. Otro, otro, no te preocupes. O sea, cada quien le quiere dar un papelito, ¿viste? Sí, bueno. Si se puede, si se puede, tú dale aquí. Está la edición, no te preocupes. Sí, la magia de lección. Nosotros vamos a hacer que parezca que la primera. De la suerte, el beso de la suerte. Ahí está. Ay, es que un beso es un beso. Un beso es un beso. Yo digo que lo están haciendo a Drede, Rick, porque no vamos a ver dónde elegir. Él va a fallar. Yo presiento que él va a fallar. ¿Tu nombre, hermano? Beto. Beto. El vocalista, Beto. Vamos a ver. Ya, dale, dale. Dale, Beto, dale. Todos estamos esperando. Ese sí entró certero, ¿eh? Ese entró certero. Mira, aquí tenemos un pedo. Los de la izquierda y los de la derecha están empatados. Entonces yo diría que ellos elijan cuál. Si el de la izquierda o el de la derecha. ¿Qué papelito, no? Ustedes elijan. ¿El Rosita? Sí. ¿El Rosita de la suerte? Por favor, Beto, si quieres ahí darlo y decirnos qué gran género les tocó. Tampoco así puede. Vamos a ver qué les tocó. Infantil. ¿Se lo puedes poner a la cámara, por favor, Pepe? Género infantil. Pues vamos a ver cómo les va. Ya, regresemos al set. Sí, sí, sí. Regresemos al set, mi querido Rix. Un fuerte aplauso. Mi chela, güey. El muro de Merlin. Rifados que ya se aventaron aquí. Convertimos esto en un bar. Chela. Sí, güey, güey. Falta las putas. Ahí, pipéamelo, güey, por favor. No, soy casado, soy casado. Es casado. No hay pedo, hay putas. Yo soy bien, pero mi novio lo entiende. Bueno, entonces, ¿qué canción infantil? Lo que quieran, algo así. Un cachito de ping-pong, no sé. A mí me gusta mucho esa canción. Kri-Kri, Barney. El barquito aquí están diciendo. No sé qué canción sea. Él es el vocalista y no se la sabe. No, tú estás cabrón. Una de Barney sí se pueden. Vamos a traerles una guitarra acústica aquí clásica, ya que han tocado todo mundo. Es una backline. Entonces, haz un... Mira, automágicamente va a aparecer la guitarra. ¡Wow! ¡Ah, no mames! Fernando. No, aquí sí está enojado. Bueno, pues nos tocó cantar una canción infantil, pero como somos bien valeverga, vamos a cantar la del chancro voraz. Cuídense de los chancros, es un pedo muy caro. Sí, sí, sí. Una experiencia. Sí, experiencia todo. Todos aquí. Sí, mira, no, 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 no. Perdón, no, 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 no. ¿Va? Vale. Ya es de noche y no lo entiendo, mi huevo se empieza a calentar. Una comezón del infierno, creo que procederé a rascar. Y levanto la sabana, me agarro la banana, y la hago a un ladito para poder observar que es un ente muy peludo. Doy un grito muy agudo, pues parece que mi suerte acaba de terminar. Soy víctima de un monstruo mortal, el chancro voraz. Muy rifado, gracias por entrar en el desmadre Muro de Merrin, acá a Cotorrea Chingón. Pero así, vamos a su musical de a de veras. ¿Qué rulitos se van a aventar? Vamos a empezar con una que se llama Cataclismo. Es un tema que habla un poquito de las pendejadas que hacemos con esto de tirar basura y todas esas pendejadas, ¿no? Destruir el ambiente. Destruir el ambiente, exactamente, con todo este pedo de los terremotos y todo ese pedo. Entonces, pues para agarrar un poquito de conciencia. Ya, qué chido. Se llama Cataclismo. ¿Esto va a estar en su EP? Sí, de hecho tenemos ya un pequeño demo y viene en el demo esa noche. Y ahí para que la bandita lo esté checando, que disfruten esa rolita y vamos a ver que se prepare el Muro de Merlin. Un fuerte aplauso, carajo. Hola banda, nosotros somos el Muro de Merlin. Esta rola se llama Cataclismo y estamos en Zona Backline. Cataclismo y estamos en Zona Backline Y ese sonido tan agudo que perfora mis oídos, es el terror que se expande y trae desastre consigo. Ahora estamos corriendo, queriendo escapar y nos hemos preguntado que habremos hecho mal. Las mujeres van llorando y los hombres reflexionan las preguntas con las cuales sus hijos los agobian. La tierra ya no quiere que un aflor dejar crecer. El fuego nos rodea saliendo por dos pies. El suelo se sacudre, los mares nos consumen. El aire envenenado, tus vulcanes despertaron. El aire envenenado, tus vulcanes despertaron. Entre escombros y cadáveres buscamos un hogar y con lágrimas de sangre nos ponemos a pensar. El aire ya se acaba, no podemos respirar. El agua se ha tornado de un rojo singular. El agua se ha tornado de un rojo singular. Sonido de claridad. Treto de allá. Llorando en heat de la tierra as elevadoras, es el VIH este Clifo en España destruja la r Productör de cet en vaccination combinación común. Llorando en huis en cámara, apple en cuenta los colores o número 72했os con Llorando. El suelo se sacude, los mares los consumen El aire envenenado, los vulcanes despertaron La extinción ha comenzado, los sueños se perdieron El cataclismo es el inicio de nuestro final Bueno amigos, ya acabamos de tener al Muro de Merlín Totalmente en vivo, un fuerte aplauso para ellos Rígados, metal como debe de ser, totalmente mexicano Bien hecho, de verdad, yo no soy fan del metal Pero como músico sabes, cuando una banda está tocando chido Es un género, y la gente ustedes lo tocan muy chingón Otro fuerte aplauso para Muro de Merlín Este género con el concepto que nos contaban De medio ambiente, está muy chido y muy cabrón Porque no cualquier banda lo hace Porque luego se crean mucho de mi metal Y es puro atascator hasta la madre Y está muy chingón Sí, que sean conscientes también las letras No nada más música a lo wey, también en transpensantes Por ahí sí quieren decirle a la banda Sus redes sociales, Facebook, Twitter Uno los puede encontrar Así yo no me las sé wey Bueno pues en Facebook nos pueden encontrar Como El Muro de Merlín en la página O el Facebook personal del muro Como Muro de Merlín Este, en Twitter estamos igual Como El Muro de Merlín Y ya Ok, muy bien chavos De todos modos aquí abajo Están apareciendo toda la información Y mi querido Rix ¿Qué tienes que hacer si quieres venir a ese modo? Muy fácil ¿Qué tienes que hacer? Darnos un correo a ZonaBackline Arroba gmail.com O por el Facebook Ahí en .com Diagonal ZonaBackline Estás pedo ahí Estás pedo No, el buscador ZonaBackline Y luego luego aparecemos Que nos manden un inbox Un inbox y contestamos Luego Muro de Merlín Les deseamos todo el éxito del mundo Muy chingón De verdad es que Es un metal bien hecho Que merece salir Más allá de bares del centro En donde la neta La gente no lo valora De verdad lo tienen que hacer Bueno también Visiten la página www.zonabackline.com En donde ¿Qué va a estar ahorita? Ya la sesión del Muro de Merlín Ahí ya va a estar Un buen cotorreo que trae Y la buena música Que también trae Muy chingón Lo repito Toca muy bien Ok Muy chingón amigos Ahí estuvo la entrevista De ZonaBackline Hasta la próxima ¡Uuuh! ¡Los vemos! Es lo que necesitan Total de sus mentes Es lo que necesitan Total de sus mentes Los puedo oír gritar Reclamarlo pedido